Bueno muchachos, hola a todos, en especial a la gente de Sotipalmundo en Facebook, a los que ven este video y a todos mis suscriptores, un fuerte abrazo. Si estás viendo este video, suscríbete a mi canal de YouTube y dale me gusta a este video. Nuestro compañero y administrador del grupo, Luis Mario Herrera en Santa Marta, en la costa de Colombia, aquí les dejo el numerito de él, por si tienen preguntas, dudas, lo pueden llamar. Hola, nos da un video muy interesante, daño del buster de nuestro vehículo, esto puede pasar en cualquier vehículo que vamos andando y se frena el buster. Y mejor dicho, los dejo con él para que les explique qué tenemos que hacer, cómo reparar y si nosotros hacemos esto, muchachos, nos vamos a ahorrar bastante dinero, pero vamos a economizar mucha plata, que llevándolo a un centro especializado y que ellos nos hagan todo el proceso, ya que la reparación es bastante fácil. Los dejo con Luis Mario Herrera para que ustedes puedan ver qué tenemos que realizar y qué tenemos que hacer. Un saludo para todos, un abrazo, se cuidan. Buenas amigos, le habla Luis Mario Herrera, le traigo un video más. Este video es informativo, espero que les guste y que sea de su agrado. Vamos rodando en carretera, en cualquier momento, en cualquier lugar, en la ciudad, y nuestro vehículo se nos frena de repente. No echa para adelante, no echa para atrás. No sabemos que tengamos cuidado en esa situación, porque nos toca hacer lo siguiente. Cuando nuestro vehículo vaya andando y se nos frena y pase esto, debemos hacer una revisión inmediata. Lo primero es tratar de orillarnos. Una vez hecho ese procedimiento, pasamos a hacer lo siguiente. Volvemos a encender nuestro vehículo, darle encendido. Metemos primera y si sigue frenado, vamos a revisar nuestro buster. Ya les muestro lo siguiente. Como les decía, aquí estamos en primer lado. Miren, no arranca nuestro vehículo, no arranca, trata de arrancar. Miren cómo hace, se queda. Bueno, pasamos a hacer la siguiente revisión. Lo primero que vamos a realizar es soltar esta vincha, la abrazadera de nuestro buster y desconectar la manguera. Nos va a sonar un vacío, un vacío bastante fuerte. Si escuchan, si tapamos el carro en pareja inmediatamente. Una vez suelto ese vacío, esto aquí, vamos a meterle primera a nuestro carro para que arranque. Ya les muestro. Una vez suelta la manguera, el carro está apólico acelerado. Metemos primera y miren, el carro suelta inmediatamente. Suelta. El carro está suelto. Está suelto, si lo ven. Bueno, eso sucede porque el buster se anodespina. El buster se anodespina, como pueden ver allá, y hay que soltar esos cuatro tornillos. La palanca del freno aquí, inmediatamente. Se suelta la palanca del freno y bajamos nuestro buster para mandarlo a arreglar. ¿Cómo soltar el buster? Si ven ahí muy bien, ahí lleva, el buster va agarrado de aquí, cuatro tornillos. Uno, dos, tres y cuatro. Ese tornillo se suelta. Al soltarlo, se suelta la manecilla o patica del buster que va aquí agarrada. Si la ven, va con este pin. Va con este pin y esta vincha. Se suelta esta vincha, se soca el pin, se retira. Y sale el impulsor varilla pistón del buster. Una vez realizado eso ahí, procedemos a quitar los tornillos de la bomba, uno y dos del otro lado. Retirar las varillas del freno y sacar el buster. Eso es todo lo que hay que hacer. Una vez diagnosticado el daño de nuestro vehículo, procedemos a desmontar el buster, como se indica en el video. Algunas veces no es necesario realizar el desmonte de la bomba de freno, sino solamente soltarla de la tubería y se envía el buster completo con la bomba de freno. En el centro especializado, allá, ellos realizarán el trabajo de la reparación, pinación del buster. Una vez no los entregue, procedemos a hacer el monte de nuestro buster nuevamente, de la misma manera como se quitó. Una vez montado el buster asegurado, pinado en el pedal del freno, procedemos a realizar un sangrado de los frenos para que el vehículo nos quede en óptimas condiciones. Nuevamente, sacar el aire de las tuberías que de pronto nos pudo haber cogido por haber soltado las tuberías o cañerías de los frenos. Muchachos, esto es todo. Espero que este video sea de gran servicio, utilidad para ustedes y conocimiento. Dios los guarde, Dios los bendiga. Les habló Luis Mario Herrera.